¿Cuántas armas son? Son 307 armas, de las cuales son 133 cortas, digo largas, y 174 cortas, entre cartuchos y cargadores. Aproximadamente 10.300 cartuchos. ¿Estas armas fueron decomisadas acá en el estado de Oaxaca? En este, como les repito, en este caso nos las entregó la Fiscalía General de la República. Para llevar a cabo la destrucción. Esto faculta la Secretaría del artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Juego Explosivo para llevar a cabo tal actividad. Vemos distintos tipos de armas, hechizas también, muchas hechizas vemos aquí, ¿no? Pues, sí, algunas son hechizas y algunas son repotenciadas. Pues como pueden ver, las características técnicas como tal, no tengo el dato en este momento, pero, pues, es lo que ustedes pueden ver. ¿Para qué es lo que se va a hacer en este momento? Entran a una zona, ellos me dan ahorita un registro, en las cuales todas las armas, por medio del Registro Federal de Armas de Juego, pues deben tener una matrícula. Si no está contemplada, pues quiere decir que la matrícula es improcedente. Entran en el registro, yo lo leo, aquí se lleva a cabo un área de desorganización, luego un área de destrucción y la toma de fotografía, la cual nos ampara ya, va amparando legalmente cada una de las matrículas y la destrucción legal de la misma. La cual, pues, están aquí por algún caso, ¿no? Porque llegan a alguna investigación o porque fueron plenamente utilizadas para llevar a cabo algún delito, ¿no? En lo cual un juez determina, pues, que se lleve a cabo su destrucción. Todo es con fines meramente apegados a la ley. ¿No se tiene el dato de dónde fueron confiscados? No, les vuelvo a repetir, fueron entregadas por la Fiscalía General de la República. Obviamente el Ejército sí participa en las operaciones, además llegan a decomisar armamento apegado todo a la ley, pero en este caso fueron entregadas. Simplemente se están apoyando a nosotros para llevar a cabo la destrucción. Entonces, ¿son nomás otra vez, por favor? Capitán primero de Infantería, Felipe Gómez Méndez. Tienen más armamento porque hace rato decían, vamos a traer más balas, vamos a traer más... Hay más... Ah, bueno, obviamente dentro de la... Ahorita se introduce un depósito, ¿no? Y aquí les digo, se lleva acá un conteo y todo aquí se resguarda bajo una fatiga, ¿no? Bajo un control del armamento, ¿no? Pero no se destruye todo en este momento. No, sí, en este momento sí. Todo lo que teníamos para destruir, ya ahorita se va a llevar a cabo su destrucción. Obviamente se destruye todo. Sí, para nosotros, pues, es espacio que hay que liberar para que igual vuelvan a llevar a cabo la actividad. Y es un ciclo. O sea, nos entregan más armamento y lo volvemos a destruir. ¿Este armamento fue entregado en una sola exhibición o va llegando poco a poco? No, pues va llegando. O sea, va llegando de diversas... Conforme a las órdenes que giran los jueces, pues así va llegando. Un stop, otro stop. Este armamento, ¿desde cuándo lo tienen entonces? Pues el dato exacto, o sea, no le puedo decir en qué fecha y en qué tal, ¿no? Pero desde 1995 hasta... ¿Qué tal a todos los seguidores de Cuadratín, Oaxaca? Nos encontramos en la 28ª zona militar en donde esta mañana se realizará la destrucción de armamento que fue entregado por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Vemos que son más de... Nos comentan 300 armas las que se estudiarán esta mañana por integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional. Un calibre de 2.23, ¿no? Que se usa por... Pues... Lleva una buena potencia y un buen volumen de fuego. Entonces, pues el armamento más peligroso que podemos decir ahorita, pues es este. Y ya se destruye, es un arma menos para la delincuencia organizada. Y ya escuchamos la explicación por parte de un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional y el procedimiento que realizan para la destrucción de este armamento. Como les comentamos, entregado por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para la destrucción pasan por un área de desorganización, un área de destrucción y un área de fotografía. Y en estos momentos inician con la destrucción del armamento. Como les comentamos, primero pasan por el... Diferentes... Etapas para después llevar a cabo la destrucción. Estamos observando, estamos pendientes de cómo se realiza la destrucción de este armamento. Estas armas... Hoy voy a enseñarnos... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, listo. Adelante. ¿Listos? 3, 2. Carabina Col, calibre 5, 56 milímetros, matrícula LE 082371. Adelante. Carabina Col, calibre 5, 56 milímetros, matrícula LE 08239329. Adelante. Oye, ¿quién es la de la Fiscalía? ¿Aquí es la de la República? No, no, no. No, no. No, no. 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 escuchamos y observamos qué maneras se organizan para realizar la destrucción de armamento los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional aquí en la 28ª zona militar nos observa cómo se realiza la destrucción de armamento bueno, ustedes observan que hay que empezar más las cuales serán distribuidas en los próximos minutos también cartuchos ya se están alisando para realizar la Secretaría de la Defensa Nacional ¡Gracias! ¡Ok! Creo que podemos ver todo el demás armamento que será destruido en los últimos minutos o sea, vemos algunas ruedas, chiles Ahora pasan por un área de fotografía en la que ya testigo de que las armas ya fueron destruidas como les comentamos son tres pasos que realizan para la destrucción de este armamento área de desorganización, área de destrucción y área de fotografía Estamos transmitiendo completamente el vino para el cuadrativo La manera como se realiza la destrucción de armamento por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional almas que fueron entregadas por la Fiscalía General del Estado de México son estas armas las que se realizará el proceso de destrucción y 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